¡Vamos, te va a dar más! ¡Vamos! Porque melodía Es así, que la noche no�ve Aquí hay una velila Y no me puede sein en la naturaleza ¡Hasta, Dios mío! Si no me estás, que me estás cruzando Y mi barra, giras que hay una vela Y no me piensas ¡Suscríbete al canal!